Muy complacido de estar en Villavicencio con el señor alcalde, en primer lugar entregando la primera de cuatro zonas wifi gratis para la gente, que se pondrán al servicio hoy mismo, una zona wifi que tiene servicios 7 días a la semana, 24 horas al día, con un radio de acción de 7.000 metros cuadrados, ya hay 200 personas conectadas en este mismo instante y vamos por tres zonas adicionales. En segundo lugar, un laboratorio de emprendimiento y entrenamiento, Villavicencio tiene gran, gran, gran talento digital, un talento digital que le ha permitido desarrollar nuevas aplicaciones, desarrollar nuevo contenido digital y ahora va a tener una herramienta para que podamos formar a los jóvenes y a los adultos que pueden llegar a ser los nuevos desarrolladores del futuro. Este punto nos ayuda o nos va a fortalecer a nosotros como emprendedores porque vamos a tener más herramientas para poder desarrollar nuestros productos. ¡Viva Villavicencio! ¡Viva! Estamos cumpliendo con el día sin carro, nos estamos moviendo en bicicleta, es una obligación con la sociedad y con el medio ambiente. En segundo lugar, tenemos unos espacios de teletrabajo en diferentes partes de la ciudad, uno de ellos el Parque Nacional, a lo que queremos llegar es a que en nuestros puntos Vive Digital, que tienen acceso a internet totalmente gratis, los ciudadanos se puedan desplazar y por qué no teletrabajar desde ahí con autorización de sus empresas. Ya tenemos 95.000 colombianos teletrabajando, pero adicionalmente tenemos más de 10.000 empresas que han firmado el Pacto de Teletrabajo. Por eso hoy, con el alcalde Peñalosa y con el presidente de Microsoft, hacemos un convenio para hacer cada día más fácil el teletrabajo. Teletrabajar es una opción, no una obligación. Y dos, teletrabajar siempre debe ser de acuerdo con el superior jerárquico. Ir una o dos veces a la semana a teletrabajar desde la casa, pero con todas las de la ley, con riesgos laborales, con salario, con pensión y con temas asociados a cumplimiento de labores. En Bogotá, en estos momentos, estamos bordeando la cifra de 55.000 teletrabajadores. Queremos llegar a 80.000. En el país, o sea, sumando los de Bogotá, ya estamos bordeando la meta de 90.000 teletrabajadores y queremos llegar a 120.000. Tenemos una página que es www.teletrabajo.gov.com para que los ciudadanos indaguen, investiguen y seguramente se sumen.